Rosario, en la Bolsa de Comercio Rosario, vamos a presentar un trabajo que empezamos a hacer allá en septiembre del 2010, que básicamente es una propuesta de políticas de Estado, sobre todo el sector agropecuario y agroindustrial. Es un documento genérico, ¿no es cierto? Obviamente si tenemos que tratar, como tratamos todo el sector, y esto es todo, uno hay que imaginarse todo el plano de la Argentina, todas las producciones, es un documento genérico que va a políticas, bueno, como hacer investigación en tecnología, comercialización, mercados internacionales, recursos naturales. Lo que nosotros también ponemos especial hincapié es en el desarrollo territorial, ¿no es cierto? Ya que esta actividad, toda la actividad que es multiproductiva y multidimensional cubre todo el territorio y tiene fuerte incidencia en las poblaciones, digamos, diría que más incidencia tienen las poblaciones más chicas. Lo primero que puede llamar la atención es que cuatro secretarios de distintos gobiernos se sienten a hacer una política de Estado, ¿no? En un momento de tanta confrontación y fractura, yo creo que esto es un buen indicador. Sin ninguna duda que este es el desafío, obviamente todo lo que nosotros planteamos, algunas cosas son demasiado obvias, pero no se practican, entonces indirectamente estamos diciendo que hay que rehacerlas como en alguna época se hicieron bien.